El sueño más marcado de todos los canteranos en Nacional por el sentido de pertenencia con la institución es ganar títulos. Pero siempre hay que soñar, yo siempre lo he dicho, soy un niño soñador. Entonces sí quisiera jugar en otra liga, pero todo a su debido tiempo. Siempre y cuando sea bueno para la institución y sea bueno para mí, estaré abierto a cumplir y a seguir cumpliendo sueños. Pero claro que quiero ganar títulos con Nacional, yo creo que es el sueño, reitero, más marcado que tenemos los que venimos desde las divisiones. Primero, yo creo que no me siento protagonista. Este grupo y la humildad que está manejando, el protagonista somos todos. Yo creo que jugar en un club tan grande como Nacional a mis 18 años, además de ser un reto, es una responsabilidad que quise asumir y que estoy asumiendo. Por eso siento que cada partido que pasa me voy acoplando más a lo que pide la historia de este club y soy consciente de lo que tengo que hacer para seguir trascendiendo con ello. Yo soy muy consciente de lo que tengo que hacer y ser para trascender en mi juego. Creo que el fútbol de acá, de Colombia, que es un fútbol muy bueno y el fútbol de afuera, ya no se trata de simplemente cumplir una función. Se trata de atacar bien, defender bien, interpretar el juego y todas esas cosas y esos detalles. Yo me complemento muy bien con John y yo creo que en el segundo gol que me desprendí, fui al ataque, estaba tranquilo porque sé que él está ahí detrás de mí por alguna pérdida o algo. Y si tengo que venir a hacer el tapón, si tengo que sacar el balón, que como fue contra Once Caldas, Deportivo Cali, también lo voy a hacer. Entonces me adapto a lo que pide el equipo, a lo que pide el juego y siempre trato hacerlo todo en función a nuestro equipo, a nuestros jugadores, para facilitar todo. Porque es un trabajo en conjunto y yo quiero aportar mi granito de arena, así sea en ataque o sea en defensa. Yo en el pueblo con mi papá en los dos mundiales los veía, a Edwin, a Cristian Zapata también, a Víctor Ibarbo. Y esa apreciación válida a lo que dije ahora, de que siempre hay que soñar. Claro que sí lo pensé porque, como reitero, soy consciente de todo lo que quiero, lo que tengo que trabajar y mejorar para seguir viviendo momentos como estos, que son muy lindos, que la verdad los disfruto mucho, pero con mucha calma y mucha humildad. Pero es muy buena apreciación porque a mis 18 años estar jugando con estos jugadores importantes siempre es un motivo de orgullo y de motivación para seguir haciendo las cosas como se deben de hacer. Gracias por ver el video.